Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este momento vamos a hablar de retos, de sueños, de planes para el próximo año. Vamos a recibir a toda una experta, Omaira Álvarez, ella es coach y conferencista y precisamente nos va a orientar sobre este tema. Bienvenida, qué bueno que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí y hablar de algo que nos atañe y que nos preocupa a todos. Por supuesto y estamos muy interesados porque todos yo sé que inmediatamente va a empezar un año nuevo, nos ponemos las pilas y decimos voy a hacer este proyecto, voy a emprender, voy a bajar esos kilitos de más, pero después como que en el camino nos vamos olvidando. ¿Cómo mantener vivas nuestras metas para cumplirlas? Muy bien, yo creo que lo primero que necesitamos saber es la verdad de nuestra capacidad. Hay gente que quiere, de repente no tiene, no tiene un carro, verdad, humilde carro, no tiene un motoconcho y quiere un avión. Uy. Entonces, esa meta, quiero decirle que nosotros soñamos mucho, pero realmente las metas tienen que tener fecha, las metas tienen que ser lógicas, las metas tienen que ser alcanzables, porque precisamente hay tanta gente frustrada porque se ponen sueños y deseos por encima de los límites alcanzados. Si yo sé que este año lo que voy a recibir son 100 mil pesos, yo no puedo hacer metas de un millón. Yo necesito trabajar para el millón y tengo que tener metas a mediano, a corto, mediano y largo plazo para irlas cumpliendo, porque esas metas en esos plazos me van dando la alegría y la fuerza para seguir soñando más grande. ¿Y qué para mí es una meta? La meta es un sueño con fecha. Todo producto tiene fecha de expiración. De igual forma, nosotros tenemos que decir, este mes, ya escuché a una amiga que dijo que el 8 de enero va para el gimnasio. Esa soy yo, el 8 de enero regreso al gimnasio. Ahora bien, yo eso lo creo porque ella realmente es una persona de ir al gimnasio todos los días. De hecho, el 25 de diciembre ella estaba en el gimnasio. Entonces, ahí realmente esa es una meta, vamos a decir, realista. Pero, por ejemplo, entonces esto nos lleva quizás a llegar a la conclusión de que debemos ir confiando en los procesos. Por ejemplo, de repente quiero una meta de un millón, déjame en el primer mes trazarme la meta de 10 mil, luego irle aumentando, así sería. Sí. Es importante entender que mis capacidades pueden ser muy altas, pero mi falta de disciplina puede ser muy corta. Entonces, para el cumplimiento de las metas, el segundo aditivo, aparte de ser súper claras y que sean medibles, necesito tener la disciplina. Yo no puedo decir, este mes quiero ganar 10 mil pesos y acostarme a dormir y pasarme el día chateando. Yo necesito entender que dentro de mis posibilidades y probabilidades tengo que hacer un análisis. Y quiero dar un tercer aditivo que mucha gente no le gusta, pero yo soy cristiana y no niego a Dios en ningún lugar que voy. Tengo que también orar y preguntar a Dios qué Él quiere. Miren por qué. Hay gente que quiere buscar visa para un sueño y es posible que en Nueva York lo que le espera es la muerte. Hay gente que ni quiere comprar una casa porque lo que quiere es el carro soñado y es posible que te espere un accidente con ese carro. Entonces, si yo tengo las metas claras, ¿verdad? Y ya yo sé lo que quiero y voy a poner mi esfuerzo y me planifico para eso y tengo la disciplina para eso, yo tengo que llevar, yo tengo que entender que hay un aditivo por encima de mí que es Dios, que me puede dar la fuerza, la creatividad para cortar el tiempo que yo vea mi meta cumplida. Es cierto y es bueno como que además de la planificación, también escribirlo, también tener fotografías. Esto es cierto que funciona y a qué guerrado de no tan solo desearlo en la mente, sino también de plasmarlo hasta lograrlo. Yo creo que la Biblia, mucha gente la debería leer para poder trabajar eso. Y yo creo que los que hablan de la ley de atracción la sacaron de la Biblia, aunque ellos no lo entiendan. Mira por qué. Hay personas que dicen que Jesucristo era el primer metafísico. Pero mira. Y por ejemplo, se basan, y me perdona, se basan mucho también en versículos bíblicos. Claro. Para decir que precisamente de eso es que se trata, el tema de la fe. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, tú vas a comenzar a trabajar con algo que no has visto, pero tú tienes la fuerza para saber que lo recibirás. Pero el Señor le dijo a Israel que a sus hijos le pusiera la palabra de Dios en los tinteles de la puerta, en el ruedo, en el cinturón, en la frente y en la mano derecha. Entonces, de esa misma forma, nosotros somos olvidadizos. Ustedes están aquí en televisión, pero necesitan gente que le acuerden cosas que son puntuales. Todos lo necesitamos. Claro, claro. Entonces, cuando nosotros tomamos una foto, o hacemos una foto, cuando nosotros lo escribimos en un lugar, no es que eso se va a convertir por magia. No creo en la magia. Creo en la fe y creo en el esfuerzo, porque la fe sin obras es muerta. Claro, y sobre todo, y eso es lo que yo entiendo que pasa, por ejemplo, cuando hacemos estos paneles visionarios y demás. Me encanta. Es que no perdemos el enfoque. ¿Por qué? Porque la distracción a veces es nuestra peor enemiga. Y déjame decirte, todo proyecto, cuando se evalúa, hay cosas nuevas que tú innovas y que tú añades. Pero si tú lo plasmas, si tú lo escribes, si tú le pones fotos, al final te vas a dar cuenta que hasta los colores con los que soñaste primero fueron el resultado final de ese proyecto. Entonces, es importante visualizar, es importante poner las cosas, pero no creer en lo que estás haciendo, sino que humanamente eso va a ser una guía, pero la fe te va a acelerar el cumplimiento de lo que tú estás trabajando. Así mismo, en cosas sencillas, en metas, vamos a decir, simples, y que para probar que todo esto funcione y que podemos trabajar en nuestros próximos proyectos y metas. ¿Qué tiempo debemos darnos, por ejemplo, para tener un aumento de ingresos en cosas que ya sepamos que sí, que podemos lograr? Como voy a poner el ejemplo de Violeta, soy buena haciendo ponches y quiero aumentar mis ingresos. ¿En qué fecha, qué meta de tiempo, qué lapso puedo tener para aumentar esos ingresos a través de lo que ya tengo dominio y sé hacer? Yo creo que seis meses es el primer, hay que probar el ensayo. Porque mira, en un proyecto, déjame decirte, yo vivo por fe, pero yo soy administradora y lo que Dios me ha dado es asesorar gente sin cobrarle. Porque eso también es un ministerio. Hay gente que tiene los dones en la mano, pero no sabe qué hacer y qué hacemos los administradores. Le prendemos el bombillo y le dice por dónde debe caminar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, nosotros vivimos una época de modas. ¿Y cuál es el problema? Que no hay un estudio de factibilidad ni un análisis de mercado. Porque cuando es ponche, todo el mundo es ponche. Entonces, sería averiguar cuál es el ponche que otro no está haciendo. Porque si ahora todos los ponches son de dulce de leche, dice, linda, no voy a caminar lejos para buscar un ponche de leche si frente a mi casa hay una señora que me lo manda a domicilio. Vamos a hablar de pistacho para romper. Pistacho. Busca tú analizar qué está sucediendo. Precisamente yo tuve una visita en la casa misionera donde vivo de una joven que vino muy frustrada porque fue a tiendas y no consiguió ropa. Ok. Ella es el plus. Ok. Y yo dije, pero tú no estás entendiendo que Dios te está diciendo que hay una necesidad en el mercado que tú tienes la solución. Tu frustración puede ser la respuesta a muchas otras jóvenes que no tienen los recursos que tú tienes. Ella pinta. Pero si tú dibujas, ¿verdad?, en chabón, es perfecto que tú también tomes la escuela de diseño. Y si tú estudias diseño y tú haces maravillosas combinaciones de colores y maravillosos diseños para adecuado al plus, tú vas a tener la mejor boutique de Santo Domingo porque muchas de las que tienen dinero tienen que irse a Miami. Wow. ¿Entiendes lo que digo? Pedir por internet. Sí. Y a veces pedir por internet, la ropa no te llega a tu size. Exactamente. Entonces, de eso se trata. Pero a los seis meses ya tú tienes que tener una medida, cómo te está yendo y saber qué tienes, qué quieres. Y para lograr ambos, ¿qué tiene que morir? Tres preguntas. Tres preguntas les voy a regalar a ustedes para todo en la vida. ¿Qué tiene que morir? ¿Qué necesitas fortalecer? Y cuáles son las innovaciones que tú tienes que incluir en tu proyecto. Wow. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con esas personas que todavía no han encontrado ese talento o ese propósito por el cual pueden ser de bendición para otras personas? ¿Qué ejercicio pueden hacer precisamente para encontrar eso que les puede generar esa gran bendición que están esperando? Yo le doy dos específicamente. Uno, pasen tiempo con Dios. Uno, aparte, si Jesús era Dios y pasaba tiempo solo. Mire por qué. Es probable que usted tiene en sus manos hasta en el quehacer de la casa, hasta en la decoración de un arbolito. Tú tienes un detalle que ya Dios te dio que sobrepasa a todos los que tú no conoces, pero no valoras quién eres. Y de ahí soblamos. Entonces, para ser emprendedor, lo primero que tienes que hacer es sanar la estima y saber, analizarte, qué te apasiona. El que trabaja vive cansado, el que hace lo que le apasiona, aunque sea tarde de la noche hay que decirle, vete a acostar. Busca esa pasión, esa vocación y la Biblia dice que a esa virtud que ya tú tienes añadas conocimiento. Vivimos en una sociedad muy demandante, que lo empírico es lindo, pero mucha gente no te lo va a valorar como lo necesitas. Entonces, tienes que pasar tiempo, conocerte, pedirle a Dios que te dé las estrategias y necesitas ver qué es lo mejor que tú haces, que puedes irlo superando, pero también necesitas esa parte, necesitas valorarte como Dios te valora. Tú no eres lo que la gente dice, tú no eres los errores que tú has cometido, tú eres lo que Dios dice que eres y dice que tú eres más que vencedor por medio de Cristo que te amó. Amén. Entonces, en enero, inmediatamente empezar con nuestros planes y metas, no dejarlo para después. Y un último paso, reúnete con gente que tenga la misma visión. Bien. Por aquí dijeron algo dentro de la cámara. Oye, dos cosas. Reúnete con gente que tenga la misma visión y que aunque no tenga la disciplina tuya, quiera adoptarla. Porque si te reúnes con gente que tiene la misma visión, pero no tiene la misma disciplina, va a ser tu mejor boicoteadora o boicoteador. Porque a veces es más fácil apagar ese farol que atreverme a brillar más que él. Repite ese chiste nuevo. Están pidiendo que repita aquí. Claro, que dije que muchas veces es más fácil apagar, darle una pedrada a ese farol que atreverme a brillar más que él. Entonces, cuando la gente no puede alcanzar la disciplina que tienes, a veces quiere boicotearla. Ya, eso es que no apagues la luz de otra para brillar. No. ¿Verdad? Y con esto termino. Mi mamá siempre me decía, deja huellas donde quiera que vayas, pero asegúrate que tus manos no tengan sangre. Cuando la gente tiene que pisar a alguien para brillar o alcanzar algo, no es digno de ese logro. Gracias. Así mismo. Gracias, Omaira Álvarez, por haber estado aquí con nosotros. Señores, planes, proyectos para el próximo año. O sea, siempre lo marcamos así y lo hacemos así. Que queremos que un año nuevo cambiar todo y esperemos que, por supuesto, se den nuestros planes, nuestras metas, nuestros propósitos de año nuevo y aquí te hemos dado algunas claves para que tengas en cuenta. No se muevan de Telecentro, no se muevan de Activando la Mañana porque al regreso vamos a hacer margaritas, pero no mexicanas, ni dominicanas, ni de cualquier temporada, no, navideñas. Así que van a saber cómo prepararlas. Yo quiero saber, yo no había oído margaritas. Yo quiero saber, yo no había oído margaritas.